La última fe, a ver, este juego que a principios les puede parecer una copia, sin embargo, déjenme explicarles algo, este juego es simplemente diferente, y vamos allá, nos encontramos en una tierra abandonada, llegamos ya casi al final de lo que ha ocurrido, una especie de infección, y tenemos que ir adentrándonos poco a poco con nuestro personaje principal, Claro, conforme vamos avanzando, todo se va poniendo aún peor, y viendo como poco a poco este mundo arrasado ya no es el mismo, y puede empeorar todavía más, esta es una versión súper resumida, porque la historia de este juego está muy increíble, pero ahora vamos a lo que va de este juego, a lo mejor, la jugabilidad, de hecho este juego es muy similar a Castlevania, pero claro, no solamente eso, sino que no es tan sencillo, Tiene una dificultad muy parecida a Dark Souls, pero de eso voy a hablar más adelante, a ver, tenemos un combate muy bueno, contra varios enemigos, o un enemigo, como nos vayan apareciendo, algo que debemos dominar en este juego, Que créeme, como hace sencillo este juego, en serio, una vez que lo tengas dominado, te será sumamente fácil, sobre todo al principio, pero claro, no solamente eso, sino los objetos y habilidades que vayamos consiguiendo durante las horas de juego, Que va a llegar un punto, no te voy a negar, en el que, literalmente, vas a ser muy poderoso, va a pasar de ser un Dark Souls, a un Devil May Cry, claro, tampoco así tan así, pero se acerca, en serio, se siente poderosísimo, casi llegado a la mitad del juego, es simplemente increíble, pero claro, estas habilidades no son simplemente por gusto, A ver, cuando inicias el juego, tenemos unas 4 formas de hacer el personaje, que te va dejando, claro, al igual que en Dark Souls, puedes subir de nivel, y ir cambiando las estadísticas a tu gusto, También tenemos armas, pero aquí hay dos cosas, por un lado, que se divide en la mano izquierda y mano derecha, en una vamos a llevar el arma principal, la cual vamos a tener varias en el juego, que obviamente, unas las vamos a ir encontrando durante nuestra búsqueda, Otras estarán ocultas, y otras no las van a vender, un poco caras algunas, eso también incluye a los de la segunda mano, que ahí va una pistola, también otros objetos, que también entran los hechizos en la otra mano, Esta gasta nuestra barra de, digamos, mana, la cual obviamente se va a ir desgastando conforme más vayamos usando estos, claro, de una vez te digo, no todos los hechizos consumen lo mismo, Hay algunos que de hecho puedes ir usando continuamente, porque gastan muy poco, y otros que obviamente de uno solo te va a ir desgastando la barra completa, Pero como dije, como puedes ir aumentando las estadísticas, tú puedes ir dándole para aumentar esta barra, eso sí, algo que noté en este juego, es que cuando te matan, no pierdes nada, bueno, nada más las almas de este juego, podríamos decirle, Las cuales simplemente tienes que volver al punto donde moriste y las recuperas y ya, pero no te penalizan como tal, y eso simplemente es bueno, la verdad ahorra mucho tiempo, Y bueno, también habrá ítems consumibles, estos los vamos a encontrar en varias partes del juego, también te los van a dar los enemigos, algunos van a estar ocultos, Y hay objetos que verás en el mapa que se pueden romper, rompelos, créeme, pero eso sí, a veces es extraño el juego, porque te deja varios o no te deja ninguno, es muy variante, ya lo vas a ir viendo durante el juego, Eso sí, podemos encontrar muchos, sin embargo, no vamos a poder usar todos, ya que tenemos un límite a lo que podemos llevar de ítems, sin embargo, el resto que vayamos agarrando, Se va a ir guardando en un almacén, en el cual se van a recargar por automático nuestros ítems cuando entremos a las hogueras de este juego, por así decirles, pero que tiene un excelente diseño, El cual también va a hacer que se regeneren los enemigos del área, pero nos va a curar completa la vida y la barra de maná, y también, digo y vuelvo a repetir, Nos recargan nuestros ítems si tenemos almacenados de sobra, si no, no va a hacer nada. Ahora, también, al igual que Castlevania, vamos a tener ítems que nos ayudan a escalar, o abrir lugares secretos, o llegar a lugares que antes no podíamos llegar. Obviamente estos van a estar ocultos, o tenemos que vencer a cierto jefe, o mini jefes, o encontrar en algún lugar para poder ir desbloqueando estas áreas, que también una vez desbloqueadas nos van a ayudar a encontrar armas y ítems nuevos. Algunos ítems que nos ayudan también nos los van a vender, curiosamente, pero también están caros. No todos, pero sí caros. Eso sí, en este juego tenemos un tipo hall central, que es una pequeña mansión, de principio, que en cuanto vayamos encontrando personajes durante el juego, alguno los va a mandar para acá. Ahí vamos a poder subir de nivel, hablando con cierta dama, y con otros ciertos personajes, comprar ítems curativos, comprar munición, objetos que nos ayuden, porque también hay objetos lanzables, y también hablando de estos objetos, hay unos, que al igual que en Dark Souls, nos permite imbuir con cierta magia, como electricidad o fuego, a nuestra arma principal, para poder atacar con ese elemento, y hacer más daño. Y de hecho, utilízalo. Eso sí, se gasta no tan rápido, pero sí no te recomiendo cambiar de arma, porque automáticamente pierdes el bono, así que ten cuidado, no lo vayas a desperdiciar. Ahora, los escenarios simplemente son bellísimos, muy góticos, sangrientos, melancólicos, derroídos y abandonados. Y los enemigos es lo mismo, se ven increíbles algunos, tienen buenos diseños. De hecho, es un gusto explorar este lugar. Claro, el diseño también de los personajes es increíble. De hecho, la gran mayoría tiene esa estética muy gótica, que se ve increíble en ellos. Eso sí, posiblemente a algunos les moleste un poco que la mayoría de los personajes hablen muy, pero muy calmados. Va de acorde al tono del juego. No esperes nada de espampanante. Eso sí, date vueltas cuando hayas terminado con ciertos enemigos o abierto ciertos lugares, porque te puedes encontrar escenas secretas y cosas así. Eso sí, y me pasó a mí. Este juego es fácil farmear las pequeñas almas de los enemigos. Y te puede pasar como a mí, que digamos que me sobrepasé y llegó a un punto en el que literalmente era poderosísimo. No creo que te pase, pero si eres como yo y te pones así, pues digamos que a la mitad del juego ya era excesivamente poderoso. Los enemigos literalmente eran nada. Inclusive los jefes cayeron rápidamente. Y hablando de estos, algunos son simplemente increíbles. En serio, los diseños están increíbles. Y las peleas son fantásticas. Entonces, claro, vas a morir en algunas. No es tan constante, pero sí. No vamos, no va a ser como Dark Souls, que vas a morir entre 13 hasta 40 veces, 70. Pero sí unas 3, 4 veces o 5. Pero ya después lo vas a eliminar. Porque este juego, digamos que tiene una dificultad media. Claro, no es sencillo. Porque hasta el primer jefe te puede eliminar luego, luego. Pero una vez que vas dominando las mecánicas y te vas haciendo poderoso, pues termina siendo sencillo. Claro, no tan sencillo. Como digo, ya eso va a depender de la habilidad de cada jugador. Pero sí te puedo asegurar que te vas a divertir. De hecho, puede llegar un punto en el que te sientas en Devil May Cry. Tampoco tan así. No tan rimbombante, pero ahí va, ahí va. Ahora, quiero aclarar esto. Porque es lo que la gente está mucho diciendo. A ver, el juego toma muchas inspiraciones de Bloodborne, Dark Souls, Castlevania. Pero las logra hacer bien. Meter bien en su mundo. Que se sienta original el juego. De hecho, más que Bloodborne o un Blasphemous, este juego me recordó a Castlevania más que nada. Claro, como digo y vuelvo a repetir. Tiene muchos conceptos de Dark Souls, de Bloodborne. Pero aquí va. A ver, Bloodborne es un Dark Souls. No podemos decir que es una copia, porque sería la copia de la copia. Pero digamos que en este caso queda muy bien. Se hizo un buen juego. Cosa que otras que intentan copiar salen terriblemente mal. Y es casi un insulto. Y en este caso no. Es muy bueno, divertido e increíble. Y no solamente eso. Lo voy a repetir otra vez. El juego es accesible. Porque yo sé que hay gente que le gusta Dark Souls. U otros que han querido meterse a la saga. Pero se van para atrás cuando sienten la tremenda dificultad que tiene este juego. Y en este caso, digamos que logra tener una dificultad. Pero no se pasa. Te deja seguir jugando muy bien. Sin perder nada de jugabilidad. Ni historia. Ni nada en general. Y ahora, a ver. Denle en serio una oportunidad a este juego. Se lo merece. Es muy bueno. En serio, no me había divertido tanto. Se me fueron horas jugando esto. Demasiadas horas. Y lo mejor, fueron divertidas. Pocos juegos ya hoy en día. Te divierten. Es divertidísimo. En serio, pruébenlo. No es pesado. Y no es exigente para tu computadora. Así que bueno. Yo espero que les haya gustado. He llegado al final del video. Dejen sus comentarios ahí abajo en la caja. Denle un gran like y suscríbanse. Que ayuda mucho este canal. Yo seguiré cada lunes sacando estos videos. Ahí recomienden juegos. A ver cuál me animo a jugar. Yo les mando un gran saludo a todos. A mis suscriptores. Yo soy Sarna. Hasta luego.